Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de deportes en un lunes en el que la noticia pasa por el lugar en el que nos encontramos, por la Solana. Y es que hoy, después de soñar con este momento durante muchas semanas, el Club Deportivo Marcha Malo está ya clasificado para esa segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Es por ello que queremos analizar las impresiones con los principales protagonistas, el primero de ellos, el presidente Juan Antonio del Castillo. Muchísimas gracias por atendernos y en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y me reitero, muchas gracias por la felicitación. Decíamos que llevábamos muchas semanas ya soñando cada vez más cerca, cada vez más cerca, ahora ese ascenso ya está aquí. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, yo creo todavía, yo personalmente no le he llegado a asimilar. Queríamos que llegase este momento, que es decir, Marcha Malo ha ascendido de categoría y que pasase cuanto antes. Ha llegado, pero es que esto es muy fuerte, esto nos va a costar mucho digerirlo. Una alegría inmensa, una felicidad inmensa, pero bueno, vamos a tratar de disfrutarlo. Hemos vivido con vosotros momentos difíciles a nivel organizativo y somos conscientes de que esta misma mañana ya habéis tenido la vista puesta en más cosas, incluso pensando ya en el año que viene. ¿Qué es lo que tenéis preparado para celebrarlo aquí con vuestra afición? Bueno, pues tenéis un poco de primicia. Vamos a entregar trofeos de la temporada pasada que no se pudieron hacer, lo vamos a entregar este domingo al final del partido y luego, lógicamente, tendremos una recepción en el Ayuntamiento y una ofrenda a nuestro Cristo. Es inevitable pensar con esa subida apoteósica del equipo que os va a costar mantener a la gente aquí. ¿Cuál es la intención del club? La intención del club es que se quede todo el mundo, empezando por el cuerpo técnico que ha sido el principal, creo, artífice de todo esto, de estos dos años que llevamos gozando y siendo una fiesta continua en el fútbol y luego, lógicamente, por los jugadores. Los jugadores y el cuerpo técnico decirán, lógicamente, quién quiere que se quede y quién no le interesa, pero van a tener muchas ofertas, estoy seguro, y nos va a costar trabajo mantenerlo, pero lo intentaremos. Nuestro deseo es eso, que el cuerpo técnico, principalmente, en principio, que es con quien hay que empezar a negociar, se quede y a partir de ahí iremos sentando las bases. Vamos a recordar cómo fue ese día de ayer, porque el ascenso llegó incluso antes de que tuviera lugar el partido con esa derrota del Albacete. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen, una cronología de cómo fue el día? Sí, pues mira, salíamos de aquí a las 11 y cuarto y recogiendo jugadores, como es normal en nuestro periplo, que hacemos tres paradas. Llegamos al kilómetro 112, si no me equivoco, el restaurante se llama Santana, allí estábamos terminando de comer, lógicamente, viendo el partido algunos, otros no lo veíamos. Y allí fue donde todo empezó con el éxtasis de que Toledo había ganado y estábamos clasificados. No lo pudimos celebrar dentro del restaurante, lógicamente. Yo les pedí a los jugadores que nos saliésemos al aparcamiento, pero en el aparcamiento sí que hubo ya manifestación, jolgorio y alguna que otra botella de sampana al aire. Bueno, pues unas imágenes que hemos visto gracias a las redes sociales y que hacen idea de ese júbilo que estoy segura que el domingo aquí en La Solana se revivirá una vez más. Muchísimas gracias, enhorabuena una vez más y gracias por seguir ilusionándonos. Gracias a vosotros y que sigáis acompañándonos en estos éxitos del Club Deportivo Marsego. Continuamos analizando ese ascenso a la segunda red y lo hacemos de la mano de una persona que pertenece a la directiva, Antonio Aguado. Lleva casi 15 años siguiendo las andanzas del Marcha Malo. ¿Alguna vez habíais vivido una temporada así? Pues no, no, es la primera vez que, vamos, cuando subimos a tercera también la primera vez fue historia y ahora pues se ha hecho historia después de lo mal que lo hemos pasado estos años atrás, cuando bajamos a preferente, ahora pues subimos el año pasado a tercera y este año hemos hecho otra, no sé cómo decirlo, otra gloria y es difícil de volver a hacerlo. Cuéntame cómo ha sido esta temporada típica vivir esos partidos desde la Solana, ¿qué es lo que le transmitía el público? Pues es que ha sido muy difícil porque con esto del COVID no se han podido entrar los socios hasta hace un mes y medio, dos meses, entonces hemos estado solos y entonces lo hemos vivido muy en familia y esto se lo queremos brindar también a la afición que ha estado con nosotros en los últimos partidos. Hablaba el entrenador que siempre él tuvo este año el ascenso en su cabeza, pero verdaderamente desde la directiva confiabais, confiabais hace un año en que era posible hoy hablar del ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol? Pues sí que hemos confiado en él porque en la reunión que tuvimos de socios este verano pasado, él dijo que íbamos a ganar la copa y que íbamos a subir a segunda R. La verdad es que el grupo que hay y ellos que se han implicado lo han demostrado, que con un equipo humilde hemos estado ahí donde otros no han llegado con presupuestos desorbitados en tercera. Pues muchísimas gracias y una vez más, enhorabuena. Gracias a vosotros. También hemos querido vivir este ascenso con los aficionados, los que cada fin de semana, y en el caso de Jesús Acevedo muchas veces a diario, vienen aquí a La Solana a compartir ese sueño que ha ido alimentando a la afición durante toda una temporada. No sé si ya habéis digerido este momentazo que está viviendo el marcha malo. Estamos digiriéndolo, porque ha sido un año, pues tú que también te veo por aquí, pues inolvidable, inolvidable. Un equipo comprometido, que nadie daba un duro por él, los de fuera, los que lo conocíamos, sí, pero vamos, ha sido un año irrepetible en todos los conceptos, porque ha batido todos los proyectos y todo. Quedar campeón, ascender un equipo que hace dos años estaba en primera regional y se subió el año pasado. Este año la Copa del Rey se ha quedado campeón de la primera fase, se ha quedado campeón de la segunda, con presupuestos y equipos económicamente muy superiores en campo. A mí ayer, por ejemplo, en Puerto de Ano se me caía la baba viendo jugar a marcha malo. En un campo como que tiene un equipo, un gran equipo también, y marcha malo jugando al fútbol, como rubricó el ascenso de una manera, porque habíamos ascendido antes. Pero yo de aquí quiero decir que todo es un éxito de directiva de todo el mundo, pero tenemos que hacer un monumento a Aitor, es el gran proyecto de este club, y yo desde aquí les pido que sigan muchos años aquí en marcha malo. Pues ojalá el marcha malo sea capaz de retener a Aitor. No hemos podido hablar hoy con él, pero sin duda a lo largo de la semana tendremos tiempo de analizar con el entrenador, con Aitor Gómez, cuál ha sido la resaca, entre comillas, de este ascenso. Otra de las buenas noticias de este fin de semana ha sido que Illana, el capitán del marcha malo, ha vuelto al campo. Lo hizo ayer ante el puertollano en ese partido histórico y jugó prácticamente toda la segunda parte. En primer lugar, cuéntanos cómo fueron esas sensaciones, esa vuelta al terreno de juego. Pues fueron muy gratas, al final tantos meses parados, cuatro meses y pico parados sin jugar, sin colaborar con el equipo, sin aportar gran cosa dentro del campo. Entonces al final muy contento, al final también tenía mucha afición, la afición me lo reconoció al salir al campo y bueno, contento de volver al equipo a ayudar, como siempre he dicho. ¿Y cómo fue esa tarde, ese día, esas emociones del ascenso? Cuéntanoslo en primera persona. Fue un día de nervios, dependíamos en primer lugar, porque se jugaba primero antes el partido de Toledo-Albacete, nos tocó en la comida verlo y lo seguimos en la comida con muchos nervios. Al final, cuando llegó el gol del Toledo, al minuto ochenta y pico, fue una alegría muy grata. Fue algo brutal, muy contentos y bueno, pero luego cuando terminó el partido de Albacete-Toledo, queríamos también ganar la liga. Sabíamos que si ganábamos a puertollano, ganábamos la liga, y bueno, aunque ya habíamos conseguido el objetivo primordial, pero queríamos terminarlo a lo grande, ¿no? Y así fue. ¿Y cómo lo ha vivido? ¿Cómo están el resto de jugadores que has notado en el vestuario? Bueno, pues una alegría inmensa, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? En el vestuario bailes, cánticos, a la vuelta igual, ¿no? Al final también tocó un viaje largo y bueno, pues escuchando música, tomando algo y bueno, pues sabiendo que lo que conseguimos ayer no se consigue todos los días, ¿no? Es muy difícil y bueno, éramos conscientes de que habíamos hecho al Club Deportivo de Marcha Malo y al Polo de Marcha Malo, pues muy contentos. Es inevitable pensar en que, bueno, pues quizá con el ascenso de categoría, pues quizá cambien los protagonistas en el año que viene. ¿Cómo creéis que se va a desarrollar eso? ¿Creéis que vais a estar en este proyecto de segunda división de la Real Federación Española de Fútbol? Bueno, es complicado, ¿no? Todavía falta un partido de lía, que queremos competirlo y queremos disfrutarlo con nuestra afición y es un papel que le corresponde, bueno, a la directiva, al Club, ¿no? Ahí nosotros no entramos. Yo ya lo he dicho mil veces, eso he dicho a ellos, que me gustaría que renovara la mayor parte de la plantilla. Soy consciente de que tiene que haber bajas, de que tiene que mejorar el equipo, que tiene que haber un buen proyecto, que no podemos ir a una categoría superior a pasearnos, porque al final vamos a sufrir. Entonces, bueno, el papel lo tienen ellos, me gustaría que renovara la mayor parte del equipo y, bueno, yo estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo fácil. Este fin de semana, este domingo, se cierra la liga aquí en La Solana. Por motivos de COVID, no va a poder estar todo el mundo que lo desearía, pero ¿qué mensaje mandarías a todo el pueblo de Marcha Amaro después de ese ascenso y ese liderazgo de la categoría? Bueno, al final el mensaje que les doy es que son igual de partícipes que nosotros, ¿no? El equipo tiene mucho compromiso con el pueblo, lo hemos dado todo por este escudo, por este pueblo y, bueno, que al final para nosotros la afición, el pueblo de Marcha Amaro es muy importante, ¿no? Entonces ya les animo a que si este año no pueden venir porque no son socios o no tienen entradas, pues, bueno, que al año que viene habrá otra oportunidad, que se hagan socios y que colaboren para poder disfrutar y poder vivirlo juntos. Pues muchísimas gracias, Illana, por habernos atendido. Enhorabuena. Y, pues, ponemos ya la mirada en ese año que viene porque esperemos que la situación mejore en lo que se refiere al coronavirus y esta Solana pueda vivir con intensidad esa segunda división. Se lo contábamos, el viernes existía la posibilidad de que el Marcha Amaro estuviera ascendido antes de comenzar el encuentro y, de hecho, así sucedió. Fue por la mañana cuando el Atlético Albacete no fue capaz de superar al Toledo y, de hecho, perdió por cero goles a uno. Y con este resultado, ya ascendidos, comenzó el partido que enfrentaba, como decíamos, al Marcha Amaro con el puertollano. El resultado de cero goles a dos. Se decidió en la segunda parte cuando tuvieron lugar los goles de Alvarito en el minuto 64 y ya en el minuto 90 un gol de Josemi, un cero a dos que deja al Club Deportivo Marcha Amaro con 54 puntos y líder absoluto de la categoría. Cinco puntos por delante de su inmediato competidor, el puertollano club de fútbol que también está ya matemáticamente ascendido a esa segunda división. El partido, como decíamos, comenzó ya con el ascenso en el bolsillo y la emoción, tanto en las gradas por parte de los aficionados verdillos como sobre el terreno de juego, era palpable, ya que el liderato de la categoría con esos 54 puntos es un hito histórico para el Club Deportivo Marcha Amaro. Continuamos con esa tercera división y hablamos ahora del Deportivo Guadalajara que, como saben, viajó a la roda. Allí tuvo lugar un resultado de un gol a dos que aproxima un poco más al Deportivo Guadalajara a ese objetivo de jugar el playoff. Mantiene el pulso en un grupo que está ahora mismo muy apretado y depende de sí mismo, aún habiendo conseguido estos tres puntos. Los goles fueron de Iván Moreno y Adri Castro y ahora este equipo está más cerca del playoff con esos 39 puntos. Estaremos muy atentos a lo que pasa en esa próxima jornada porque, como decíamos, el Deportivo Guadalajara lo tiene todo en su mano. Depende de sí mismo ante el manchego y podría meterse entre esos primer y segundo puesto que dan acceso al playoff de ascenso a la segunda división. En el grupo de permanencia está, como saben, el Azuqueca un equipo que sigue imparable y es que este fin de semana ha firmado su cuarta victoria consecutiva. Concretamente fue un resultado de uno a dos ante el Atlético Ibañez. Se adelantaron primero Savals y Guille sufrieron para mantener la renta y después de estos tres puntos tienen la permanencia muy encarrilada aunque no está matemáticamente conseguida. Eso sí, atesoran 40 puntos, 15 más que el quinto cuando quedan por delante cinco partidos. Continuamos hablando de fútbol, en este caso de las chicas del Dinamo Guadalajara que consiguieron ganar al Torrelodones por cuatro goles a dos. Un resultado que aprieta aún más la pelea por la permanencia ya que hay seis equipos en cinco puntos a falta tan solo de tres jornadas. Se vivió sin duda un partido crucial en el Jerónimo de la Morena ya que el Torrelodones era un equipo de los grandes el cuarto clasificado y después de ganar por cuatro goles a dos. El Dinamo Guadalajara se encuentra ya con 34 puntos fuera del descenso eso sí, con un partido más que sus más inmediatos competidores. Y terminamos nuestro tiempo de deportes hablando de otra buena noticia y es que Lugisa Guadalajara Básquet tiene ya más que encarrilada esa lucha por la permanencia después de haber ganado al Daimiel en su enfrentamiento de este fin de semana. El resultado de 75 ante 77 en un partido vibrante igualado hasta el final que supone un paso importante por la permanencia los hombres de Román Peinado no se dejaron llevar en ningún momento a pesar de que los locales lo intentaron hasta el pitido final sin duda un triunfo importante y sufrido que deja a Lugisa Guadalajara Básquet más cerca de ese objetivo de la temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!